Es un gusto para todo el equipo, para toda la producción y un servidor de Por el Placer de Vivir Internacional compartir este programa. Y más porque todos los temas que realizamos los hacemos pensando en ti. En qué es lo que quieres escuchar. Qué es lo que necesitas o qué es lo que creo que te puede ayudar a disfrutar más la vida. Estamos aquí para aprender lecciones y para ser felices. Que a veces la lección que nos manda la vida no nos gusta. Oye, pues de repente dices ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y deja tú. ¿Por qué yo siendo tan bueno? Así lo dice mucha gente. ¿Me pasa esta cosa tan mala? Nadie estamos exentos a que nos pasen situaciones adversas. Y la mejor forma para prepararnos a ellas, para mí, es recordarlo. Es disfrutar el presente. Lo importante es sumar en la vida de los demás, amar a la gente, facilitarle la vida a los demás. No quiere decir que con eso no te van a ocurrir alguna adversidad. Simplemente que te prometo que el impacto va a ser menor. Cuando tú sumas, cuando eres generoso, cuando eres amigable, cuando acostumbras a ser amable con toda la gente, no importando si es de un rango que te conviene. Estamos hablando de jefes. Porque hay gente que trata dependiendo a cómo lo ve y dependiendo en qué puesto está. Y ante otros pasan como si el piso no los mereciera. ¿Me expliqué? Con alfombra roja y todo. Bueno, de esto y más vamos a platicar. Además, la clasificación de tres tipos de amigos, entre comillas, que abundan. Te vas a quedar sorprendido porque a lo mejor tienes amigos así. Y además, la nota dejó el cárcel. Yo tengo muchos amigos, doctor, me va a hacer pensar. Tengo muchísimos. Te vas a sorprender cuando escuches. Y a todos los quiero mucho. Hay una variedad muy grande de amigos, pero hoy voy a enfatizar en tres, que son los más comunes. A ver, dígame uno. Si te quedas, te enteras. Además, viene jazz contra el día de hoy. ¿Tú usas filtros en tus fotografías y videos? Al hablar no uso filtros. En las fotografías uso uno que otro. Uno que otro. No, hombre, tú. Yo no uso filtros. El que quiera salir viendo una foto, pídale a Joel que se la tome y que se la mande. Yo siempre cuido a las personas cuando se toman una fotografía. Busca su luz. Bueno, el día de hoy viene jazz contra para decirte. Pros y contras de usar filtros en tus publicaciones. Te vas a quedar sorprendido y tu nota. A descargar Snapchat porque ese tiene muchos filtros. Pues yo les quiero compartir una muchachita que acaba de cumplir años. Sus 114 años de edad. Esta jovencita hermosa. Jamás les volveré a decir a las señoras de la tercera edad así. Como diría Wendy Guevara, vieja. No, ¿verdad? Pero 114 años y nos comparte cuál es el secreto para llegar a esa edad. Se van a sorprender con el secreto. 114 años. Tiene nietos, bisnietos, tataranietos y ella feliz y no parece de esa edad y no usa filtros. Y no usa filtros. Ella no tiene necesidad y tú usando infinidad de filtros. Oye, hay una serie que habla sobre esto en Netflix. ¿Cuál? No la has visto. Está muy interesante. Ahora para que la encuentre. Dígame. Mi Netflix. Aquí está. La estoy empezando a ver. Y quiero que sepas que habla sobre eso. Para la longevidad. ¿Cuáles son esos secretos que existen en todo el mundo para poder vivir más tiempo y con mayor calidad? No sé cómo se llama la serie. ¿Longevidad? ¿El Elegido? No. Es otra. Vivir 100 años se llama. Vivir 100 años. Aquí la acabo de descargar. No te imaginas lo buena que está. Son varios episodios. Creo que son ocho episodios. Y te va a gustar. Las zonas azules. Vivir 100 años. Zonas azules. ¿Tú sabes lo que son las zonas azules? Le llaman zonas azules a esos lugares donde hay gente más longeva. Gente que se caracteriza porque viven más tiempo y con actividad. No nada más que andan moviéndose y andan haciendo su vida más de 100 años. Búscala en Netflix. Esa serie vale la pena verla porque te va a cambiar mucho la manera de vivir y la manera también de comer. Vivir 100 años. Vivir 100 años. Te la recomiendo. Te quedas conmigo en El Placer de Vivir y con Jazz Contra y con Joel Garza. Y si quieres participar con nosotros es un WhatsApp. Mándame un WhatsApp y nos comunicamos contigo. Más 5281-28610-170. Iniciamos. Claro que hay varios tipos de amigos que podríamos hacer una clasificación interminable. Desde que los que te buscan nada más cuando te necesitan. Los amigos, entre comillas, que les encanta andar comiendo prójimo. Los que les encanta el chisme. Pero hoy si me permites quiero hablar básicamente de tres porque para mí son los más frecuentes. Bueno, en mi caso, que sí tengo grandes amigos, pero también tengo grandes conocidos. ¿Es lo mismo ser un amigo que conocido? Pues no es lo mismo. Amigos se cuentan con una mano, con máximo dos manos, pero conocidos tenemos muchos. Pero le decimos amigo. ¿Quién es un amigo? Es amigo. A ver, es amigo, porque tú eres muy amiguero, joder. Soy muy amiguero. Sí, y son amigos. Pues ya últimamente digo, son conocidos. Capaz y ahorita voy a decir, todos son conocidos. Después de lo que vas a oír. Pues sí, estoy muy atento. Bueno, amigos, cubo de basura. ¿Qué es eso? Pues que van y te avientan toda la pudredumbre. O sea, nada más te buscan. De mí no vas a estar hablando. No, no, tú no eres así. A ver, amigo, cubo de basura, son aquellos que te buscan nada más para desahogarse todas sus frustraciones, todas sus lamentaciones. A ver, todos en un momento determinado tenemos frustraciones y lamentaciones. Pero quienes nada más te buscan para estarse quejando. Y no a una vez, no dos, no tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Ya es un amigo cubo de basura. Tú ya nada más la ves que ahí viene. Ay, ahora a ver qué tragedia trae ahora. ¿Doña Tragedias o Don Tragedias? Nada más digo, ¿cómo estás? ¿Qué crees que me pasó? Ah, que la fregada. A ver, ahora, ahora qué. A veces le digo, ¿ahora qué? ¿Por qué me dices ahora qué? Porque la vez pasada te pasó que te mordió un perro. Ay, Dios. ¿Ahora qué fue? Pues no fue un perro. ¿Qué fue entonces? Pues que traía un chupetón. O sea, y te cuenta la tragedia y que la vieron todas en la oficina con el chupetón. Oye, pues también nada más a ella se le ocurre. Todo le pasa. Haz lo que hace Joel, se los maquilla a los chupetones. ¿De quién les pasó la receta del make-up que uso? Te toca vergüenza. Dicen que con una cuchara nada más te aplanas bien. ¿Por qué se rieron? ¿Quién dice? ¿Por qué se rieron? ¿Quién dice? Lo vi en YouTube. ¿Con una cuchara qué? Que te aplanas con la cuchara helada. Claro que no, hombre. A ver, un chupetón es un daño a la epidermis. A ver, se quita un chupetón que la gente lo responde. A ver, más 52, 81, 28, 6, 10. ¿Se puede quitar este chupetón que tengo aquí? Oye, pues estaba yo en el foro del programa hoy y pasa uno de los técnicos. Pero traía uno que se me hace que se lo hizo un dinosaurio. Oye, espérate, pero era una cosa. Era uno. Pero que hasta envidia sentí cuando lo vi. Lo succionaron. De eso que sientes envidia. Así yo, porque pues gustos pasados, ¿verdad? Y pasó con el chupetón. Yo voy los lunes. Ese fin de semana estuvo bastante truculento. Entonces dije, amigo, ven para acá. Ya sé qué me va a decir, doctor. Ya no me diga nada. A ver, ve a maquillaje, a que te pongan ahí algo. ¿Qué crees que me contestó? ¿Qué le dijo? Deme chance de lucirlo. ¡Hombre! Era su momento. Porque todo el mundo le... Pues es que creía que no tenía... Todo el mundo creía que no tenía nada. Pues sí tenían a alguien. ¿Soltero sí? Solo jamás. El amigo o la amiga verborreica. Habla y habla y habla y habla y habla y habla y cuando tú le dices... A mí sí me gusta. Sí te gusta, qué bueno, váyase con ella. Oye, y habla y habla y habla y habla y de repente cuando tú dices, oye, mira, yo opino. Espérame, no ha acabado. Y le sigue y hable y hable y hable y hable y hable y hable y habla y habla. Saludos, Ivón Montes. Le voy a decir, Ivón. No, es una amiga mía que la quiero decir. No, es mi asistente de la oficina. Le voy a decir, Ivón, ahorita mismo me comunico con ella, ¿no? No, no, no. En este instante, Ivón, estamos hablando de ti y con altavoz. Ay, no, no, no. A mí no me gusta hablar mal de la gente, usted lo sabe. Dios mío de mi vida. Sí. Mira, le vamos a bajar y va a decir, dígale, te tengo un chisme. No, yo nunca digo chisme. Nadie me va a creer. Si yo te digo, te tengo un chisme, no me dirías. ¿Te he llamado yo para darte chismes, Ivón? Eh, no. Ah, ya ves. Oye, estamos hablando de tipos de amigos y dije yo, amigos verborreicos. Adivina qué dijo Joel. Saludos a Ivón Montes. Qué grosero. Qué grosero. Estás al aire, Ivón, ¿eh? Pero sí le gusta hablar. Pues sí, pero. Ah, bueno, entonces me retracto. Sí me he hablado para contarme chismes. Ah, que sí les he hablado. ¿Quién, Joel o yo? Eh, Joel. Ah, yo. Retráctate, pecadora. Oye, oye, Ivóncita, este, así dice que hablas y hablas y hablas. Pero que tiene, habla sabroso. Oye, es que la plática de Ivón es muy rica. No me dejó terminar, habla sabroso. Sabrosa, hay que tener plática sabrosa. Pero el amigo verborreico es el que no deja hablar al otro amigo. Ah, yo soy esa. Ya ve, ya ve. Ay, Ivón, yo defendiéndote, eso me saco por defenderte. Hablamos después, Ivón. Ah, que Ivoncita, no, hombre. Yo defendiendo a la gente, eso me saco. Conozco a mi gente. Bueno, vamos, y la tercera es amigos por interés. A ver, ya sabes cuáles son esos, ¿verdad? Me prestan dinero, chavos. Oye, este, aparte de saludarte, porque te dicen, hola, ¿cómo estás? Primero que nada, nunca te habla. Y el día que habla, ay, qué raro, ¿para qué me quiere? Y de repente, bueno, este, hola, qué gusto, César, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo están todos? Muy bien. Y ya. Oye, ¿tú cómo estás? No, hombre, muy padre, muy padre. Y yo estoy esperando el chingado. Y de repente, y de repente, bueno, aparte de saludarte. ¡Qué sas, culebra! Esos son amigos por interés. Pero hay que entender que para eso estamos también, ¿eh? Por favor, porque hay gente que... Para hacer donaciones. Sí, para eso también estamos. Este, quédate con nosotros en el placer de vivir. Después de esta pausa, ¿quieres platicar conmigo? Más 5281-28610-170. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir internacional. Ahorita venimos. Saludos a las verborreicas. Sí, estuvo bastante fuerte cuando dije amigo cubo de basura. Lo dije en el bloque anterior. A un amigo cubo de basura para quien acaba de sintonizar el placer de vivir. Es esa amiga, amigo, donde tú te conviertes en eso. En su recipiente de basura. Va y te avienta todo el mugrero. Todas sus broncas. Todas sus frustraciones. Pero nada más te busca para eso. Pa' quejarse. Dije cubo de basura, no sanitario. Fuerte, qué fuerte. No sé qué pensabas aventarle al amigo. El amigo verborreico. Nada más habla él. Y tú nada más te la pasas oyendo. Oye, ¿qué aburrido es eso? A mí sí me gusta. A ti sí te gusta. Pero a la mayoría de la gente no nos gusta un amigo verborreico. ¿Y lo sostienes? Sí, lo sostengo. Y además, el otro amigo por interés. Pues bueno, ¿pa' qué entramos con eso? ¿Pa' qué entramos? Ya lo expliqué. Pero, ¿qué haces tú cuando tienes un amigo o una amiga tóxica? Una amiga de esas. Aparte, faltan los cizañosos. La gente que habla mal a tus espaldas y ya te enteraste. La gente que le gusta cimbrar cizaña. Meter hilo pa' sacar. Oye, ¿y qué opinas? Y después te embarra en el chisme. ¿Qué haces con gente así, Marianita? Te saludo con gusto. Gracias por estar escuchando el programa. Pues yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Marianita? Tienes que estar aquí. ¿Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada, abandonada? ¿Felizmente casada? Sí. A ver, ¿felizmente o no? Sí, felizmente. ¿Cuánto tiempo lleva casada Marianita? Veinte años. Oye, Mariana, ya pasaste la prueba de fuego, que son los diez. Desde los diez años a los quince, es el área crítica. ¿La pasaste, Marianita? Qué bueno, felicidades. Salúdame a ese santo varón, a ese hombre sacrosanto que tienes. Gracias, doctor. ¿Cómo detectas a un amigo tóxico, amiga tóxica? Pues cuando me dice, vamos a tomarnos un café y nada más me platica y me platica y me platica. Y cuando yo quiero platicarles sobre algo que me pasó, es así como que me escucha dos, tres minutos y luego, luego vuelve a su tema. Y escuchar y escuchar y escuchar sus problemas. ¿Y qué haces? ¿Eres generosa con ella? ¿La vuelves a ver? Sí, pues por lo regular la vuelvo a ver, pero pues ya después de cuatro salidas a tomar café, si sigue hablando de ella, pues trato como que ya de decirle que voy a estar un poco ocupada, porque pues nada más es hablar y hablar y hablar y a veces hasta repiten lo mismo. El mismo sonzonete, o sea, trae su mismo monólogo. Oye, es que hay que entender que aparte sí tengo amigos así y amigas, sí las escucho, sí me los chuto una vez cada X tiempo, pero oye, frecuentemente termina por contagiarse eso, amiga, ¿estás de acuerdo? Sí, ya después nunca puede uno también tocar algún otro tema porque siempre es el mismo tema y el mismo y el mismo. Ah, pero sí, por ejemplo, le digo que voy a salir con otra amiga a tomar café. Ay, no, no vayas. ¿Y para qué vas a ir? Y ella es bien fea y echándole tierra. O sea, aparte le gusta comer prójimo. Sí. Oye, ¿estás de acuerdo que comer prójimo es muy sabroso, Mariana? Sí, pues sí, a veces sí. Sí, pues para qué no hacemos lo... De repente, de vez en cuando y cuando... Pero habiendo otras formas de poder soltar el estrés, ¿por qué agarramos la más dramática que es hablando mal de los demás? Sí, exactamente. Marianita, te agradezco mucho que estés escuchando el programa, Mariana. Claro que sí, doctor, es un placer escucharlo todos los días. No me pierdo ningún programa de usted. Me alegras. Tú no eres tóxica, tú no eres amiga tóxica, Marianita. No, no, para nada. Esperanzas. ¿Eres muy amiga? ¿Eres muy amiguera? Sí. Qué bueno, me alegra mucho. Eso habla de que tienes un gran corazón, mi querida Marianita. Muchas gracias, doctor. Te saludo con cariño y gracias por estar escuchando el programa. Cuídese mucho. También tú, que te cuides, Joel. Gracias, Mariana, igual. Que te cuides, Joelito. Me cuido. Cuídate mucho. Igualmente, Marianita. Te quiero recordar a toda la gente que me está escuchando que si quieren ser parte de mi club, el Club Creciendo Juntos, es pláticas conmigo una vez al mes, últimos martes de cada mes, 8 de la noche hora del Centro de México. Puedes verla en vivo o diferida. Y además, plática mensual con un especialista con temas variados. Sé parte de mi club, me encantaría que te inscribieras. Si te gustaría ser parte, manda un correo a tallerenlinea.com. Una breve pausa. No te vayas. Después de esta pausa, viene conmigo Jazz Contra a decirte pros y contras. Hablando de Jazz Contra, pero no es contra, es contra. Pros y contras. No, pros y contras de usar filtros. Ojo, él tiene muchos. Para quien quiera filtros, él te hace rubio, te hace bronceado. Ojo azul. No, te va a ojo azul, ojo verde, ojo amarillo. Pros y contras de utilizar filtros en redes sociales. Oye, ese tema es bastante delicado. Tú usas filtro en tus fotografías y videos que subes, Joel. Dime la verdad. En fotografías, solamente uso un filtro que aparece en el celular, que es el Vivid. Y en Instagram... A mí no me aparece ese filtro. Sí aparece, cómo no. ¿Vivid? ¿Qué es eso? Abra su cámara. Ya. Deslice un poquito hacia arriba. A ver, déjame tomarme una foto. No, pero es antes de la foto. Ah, ¿antes de la foto? Antes de la foto. Claro. Lo que es no usar filtros, fíjate. Lo que... A ver, deslice hacia arriba ya. Sí, un poquito hacia arriba. Y ahí aparece el temporizador. Aparece un icono de tres bolitas, tres circulitos. Ajá. Lo va a picar ahí. Y ahí aparece original, Vivido. ¿Ese te da más color? No puedo creer yo eso. Pero en Instagram ya no uso filtros. Oye, a ver, ¿yo por qué no había descubierto eso? Ya le gustó. Oye, se ve uno mejor. Se ve mejor. Jazz Contla es experta en redes sociales, fundadora de Social Tech Club Online con más de 200 alumnos en línea, donde los está asesorando en plataformas digitales. Mi querida Jazz, primero que nada dime si tú usas filtro porque estoy en una foto tuya bastante producida, amiga. Bastante producida. Entonces, antes de que me digas pros y contras de los filtros, dime si tú utilizas. Mi querida Jazz, yo los amo. No puedo vivir. Los amo. No puedes vivir. Ahora sí. Vamos con pros y contras. Primero la evidencia a la pobre mujer y lo voy a apoyar. Ahora sí, dime los pros. Claro. Ok, mira, aquí te van los pros. Y es que no nos podemos hacer los locos en redes sociales, mi César, porque cuando tú usas un buen filtro, que tampoco así súper exagerado en la cara, te va a ayudar el algoritmo de Instagram, de TikTok, de Facebook, el que tú me digas a que tenga mejor distribución tu video. ¿Por qué? Ah, caray. Porque ayuda mucho en la iluminación, en el cutis. Y la verdad, mi César, no queremos ser gente fea, César. O sea, la verdad. Queremos ser gente bien iluminada. A ver, amiga, o sea, mejor el algoritmo, más gente ve tu video, Instagram lo acepta, Facebook lo acepta más porque estás bien iluminado, porque traes un filtro. Claro que sí, porque traes el filtro. Y además de eso, pues obviamente la gente se queda viendo, la retención es mayor. Tú porque estás muy guapetón y tú no usas filtro. Que vuelva Jazz Contra cada semana, que venga al programa cada semana. La risa contagiosa. Oye, el guajolote te lo puso Joel, no fui yo, que quede claro. Déjalo. Él porque no usa filtro no es feliz. No, no, sí usa y no es feliz. Y su algoritmo como quiera no lo mejora. Ahora sí, ¿qué otro beneficio tiene? ¿Qué otro beneficio? Mira, esto te lo digo de verdad por experiencia, por mis alumnos y mis clientes. Mejora el autoestima a corto plazo porque hacen mejores contenidos. Te lo juro, yo los pongo a hacer un reel sin filtro y otro reel con filtro y ellos se sienten mejor. Entonces, ¿por qué no usarlo? Yo creo que los filtros, mi César, son como los push-ups de los brasieres o los calzones levantacola. O sea, uno los usa pues para sentirse mejor uno mismo, ¿sí o no? Oye, yo no sabía que había calzones levantacola. A ver, ¿hay calzones levantacola? Sí, hay de calzones así. Sí, claro. Pero ¿cómo? Claro, hasta los jeans. ¿Estos? Los jeans. Dice Joel que trae su calzón levantacola. ¿A poco los jeans brasileños levantan la cola? Bueno. La marca se llama Zaguaris, a cualquiera que necesite. Se lo cobran a la señorita Jazz Contra, por favor, la gente de producción de Univision y de MBS Radio. A ver, sígueme ahí platicando. ¿Hay algún otro pro aparte de que aumenta tu autoestima y te dan ganas de hacer más reels y más contenido? Mira, este es el mejor, mi César, porque es un negocio. Hay un negocio detrás. Si tú haces tu propio filtro, lo pueden hacer en una plataforma de Facebook que se llama Spark Art. Y si tú mismo haces tu filtro y logras que otras personas lo usen, tú ganas dinero. Entonces, todos los que estamos usando filtros en Instagram, le estamos dando dinero a un creador. Fíjate nada más, yo no sabía eso. Qué maravilla. Hay gente que vive de tantas personas que usan el filtro y a cada que lo usan, ganan dinero. Ahora dime los contras rápidamente, Jazz. ¿Cuáles son los contras de usar filtros? Los contras, obviamente, pues es la codependencia de usarlos. Porque imagínate, le sacas la foto a alguien que le encanta usar filtros y te deja de hablar. O sea, se irritan de verdad porque tienen codependencia. ¡No me saques sin filtro! La otra, la segunda, es sufrir de un fenómeno que es la dismorfia. De la Snapchat dismorfia, es TikTok dismorfia. Porque toman decisiones muy apresuradas para hacerse, por ejemplo, cirugías en la cara, cirugías en el cuerpo. Y eso ya es otro rollo. Aparte, entre los contras está el aislamiento y trastorno de ansiedad. Porque obviamente les da temor, mi César, de que te vean sin el filtro. Dicen, ¡ay, qué te pasó si no traes filtro! Y eso realmente les causa muchos trastornos de ansiedad. O sea, te ven más fregado de que como te ven en tus publicaciones y como todos tus amigos ven tus publicaciones, el día que vieron a la verdadera Jazz Contra, dijeron, ¡oye, está mejor que con el filtro! ¡Esa está más guapa! Oye, Jazz, a ti, a ti sinceramente, y te lo digo como amigo que te aprecio y te quiero mucho, a ti te beneficia más en persona que en publicaciones, Jazz. ¡Ay, la risa tuya, Jazz! Te quiero, Jazz Contra. Dile al público dónde te puede localizar, a la gente que quiera asesorías y que quiera entrar al club, que se llama Social Tech Club Online de Jazz Contra. ¿Cómo pueden...? Les tengo una invitación muy, muy especial, mi César. Si quieren aprender a usar filtros, hacer contenidos, ganar billete haciendo filtros, los espero en Playa del Carmen porque hay un bootcamp de social media mío que lo hacemos cada año. Del 19 al 22 de octubre, vénganse a Playa del Carmen, cuatro días intensivos para aprender social media y marketing digital. Todos lo encuentran en mis redes sociales, me encuentran como Jazz Contra. Jazz con doble Z, Jazz Contra. La encuentras en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, todas las plataformas. Querida Jazz, con doble Z, te quiero mucho. Bendiciones. Gracias, y César. Bye, bye. ¿Cómo ves que te causa dismorfia después? No, tú ya no puedes tomar una foto sin filtro. ¿Yo? No, todas. Siempre tus fotos salimos. Yo salgo diferente en todas tus fotos. Le voy a presentar otros filtros. ¿Cuál? Chequea este que está acá, a este lado. Vamos mejor una pausa. No, María, que ponga vergüenza. Ya yo no quiero... No, a mí no me gusta esto. ¿Sonría, doctor? ¿Sonría? Eso. Y sin filtro. Y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. No sabes con qué cariño hacemos por el placer de vivir internacional. Donde quiera que estés, le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Claro que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!